Es el Dios, el de Bajo Pagano, el que llega a todos lados de la Oja, a Tachapón, con Chambuche River Plate, el otro que pasó, le pasó el segundo tiempo, porque vos sos un gado, vos sos un gado, la vacina, de esa marcha no se volva más, vos te fuiste al desecho, llevando el volumen al, la vacina, siempre te vamos a recordar, que siempre en la boca abandonaste, que no ganaste en Paraguay, porque vos sos mi pasión, la alegría que me da, no se compara con nada, cada vez te quiero más, el que nunca descendió, el que Bajo Pagano, el que llega a todos lados de la Oja, a Tachapón, los Chambuche River Plate, el otro que pasó, le pasó el segundo tiempo, porque vos sos un gado, vos sos mi pasión, la vacina, de esa marcha no se compara con nada,